Dentro de un copo de nieve como los que vemos caer, ahí nace una historia que hay que ver para creer. En lo alto de las montañas se sitúa el pueblo de Villaquién y sus habitantes los Quienes se preparan con alegría para celebrar las fiestas de la Navidad. Muy buenas tardes, vengan ustedes damas y caballeros, vengan para tener el gusto de atenderlos aquí en nuestro almacén, que le temo la gran variedad de artículos navideños que tenemos en Pesedria, también el árbol navideño, las luces decorativas, todos los implementos que usted necesita para esta Navidad lo encuentra en nuestro almacén. Compras, compras y más compras. Aquí le tenemos el trencito también. Ay, hola, hola, Sonia y Yoli, ¿cómo están chicas? Allá tengo casi el pavo asopado completado a la receta que tengo. Le queda delicioso, comadre, pero le invité recalentado. Ya quiero que sea bien, amiga, ya quiero mis regalos. Yo también, ¡qué emoción! Sin embargo, hace mucho tiempo, vivió un sed de mirada triste. Y ya quién fue el lugar donde Grinch escogió morar. Los felices quienes ahí vivían, y Grinch con ellos reñía. No se reía, siempre enojado, le gustaba estar amargado. La Navidad sin explicación, odiaba de corazón. Mientras tanto, frente a la puerta de su casa, situada dentro de la montaña, Grinch escucha el alboroto que hacían los habitantes de Villaquiel. ¡Feliz Navidad, próspero año y feliz vida! Ay, no puede ser. ¿Otra vez es Navidad? ¿Qué esa gente no entiende? ¡Ya cállense! ¿Por qué no respeta y deja de cantar esas canciones? ¡Max! ¿Dónde estás? Sale Max, su perro muy feliz, moviendo la colita y con motivos navideños en su sopa. ¡Ay, no puede ser tú, mi amigo! Dices que fiel me traicionas también. ¡Vete! ¡Vete de aquí antes de que me enferme! ¡Ah, su mecha! ¿Por qué siguen con eso? ¡Ah, me están torturando! Creo que a morir sigo escuchando esa música. Mientras, en el pueblo se encuentra gente adornando un árbol, otros en una tienda comprando regalos. Y se ve una familia con varias bolsas de compras. Adoro la Navidad. Compras, compras y más compras. Yo también la adoro, pero ya gastamos demasiado, cariño. A ver la lista. Mamá Lu, listo. Guantes para el tío Lu. Ya compras para los sobrinos Lu. Mamá, papá, tíos, primos. ¿Quién nos falta? Cindy. 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 Buscando a Cindy la encuentran debajo de una montaña de regalos. Oh, sí, es cierto. Cindy, ¿qué quieres para Navidad? ¿No crees que es demasiado, papá? Yo creo que esta vez no quiero regalos para Navidad. Hija, en eso consiste la Navidad. En comprar regalos, adorar la casa, la cena, el pavo. Papá, no creo que de eso trate la Navidad. No, no, ahora tenemos una niñita Grinch en la ciudad. Creo es contagioso. Le diré al alcalde. No, 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 ella solo está confundida. Por supuesto que celebra la Navidad. Vámonos, vámonos que se hace tarde. Mientras los Lu salen por fin de la tienda, dirigiéndose a casa, Cindy Lu sigue insistiendo. Mamá, no estoy confundida y quiero saber quién es Grinch. Entrando a casa de los Lu. Ya, Cindy Lu, no hablemos más del Grinch y vete a dormir. Pero papá, dame permiso para mañana preguntar sobre Grinch, ¿sí? Tranquilo, cariño, déjala ir. Está bien, Cindy. Ahora a dormir, he dicho. Ya en su habitación, Cindy Lu escucha a villancicos a través de la ventana y al acercarse ve a sus amigos. Hola, chicos. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Quiero invitar al Grinch para que festeje con nosotros la Navidad en Villaquien. ¡Estás loca! ¡El Grinch odia la Navidad! Ay, solo porque nos las pasamos comprando y ya olvidamos el verdadero sentido de la Navidad. ¿Me acompaña mañana a buscarlo? Sí. El maestro, quien iba pasando por casa de Cindy Lu, al ver a los niños reunidos en la ventana de Cindy, se acerca a ellos. Niños, niños, vayan a sus casas ya. ¿Quieren que busquen a sus padres? Ya es muy tarde. A ver, a sus casas. Al día siguiente por la mañana, Cindy se levanta muy temprano para ir a investigar acerca de Grinch. Ya voy. ¿Quién podrá ser? Buenos días, señora Grinch. Hola, Cindy Lu. Hola, señorita Marta. ¿Anda dando vueltas por aquí? Sí, como todos los días. Hola, niña hermosa. ¿Nos vienes a leer? No, entiendo que saben algunas cosas sobre Grinch. Cindy Lu necesitaba respuestas a toda prisa y sabía conseguirlas con una gran sonrisa. Habría de lograrlo y muy bien. En sus propias palabras, quiero que me cuenten todo lo que saben sobre Grinch. ¿De dónde vino? Bueno, todo, 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 todo lo que me quieran decir. Bueno, verás, llegó como todos los pequeños, quienes en esas noches tranquilas y confiados, sin recelo alguno, descienden en sus pequeñas cunaguas del cielo. ¡Ah! ¿Así es que llegan los bebés? Era una víspera de Navidad y un extraño viento sopló aquella noche. Lo que sucedió en realidad es que, por razones inexplicables, dos pequeñas cunaguas chocaron y cambiaron el destino de dos bebés en la zona de Villaquien. Nosotros disfrutábamos de nuestra cena navideña. Al descenderla con agua con bebé Grinch, se quedó atascada en las ramas de un árbol toda la noche, sin que nadie se hubiera dado cuenta que ya había llegado. Pero ya por la mañana fue que nos dimos cuenta de que ya había nacido. ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! Enseguida nos dimos cuenta que era especial. Con su hermoso color verde, aún recuerdo sus sonidos al comer y sus primeras palabras. ¡Santa! Aún así, lo criamos como cualquier niño de una villa, quien con profundo amor por la Navidad. Marta recuerda una Navidad muy particular, cambió para siempre a Grinch y se la comenta Cindy Lou. Estábamos en el salón de clases y el maestro nos da las indicaciones para nuestro gran intercambio navideño, que era el día siguiente y que debíamos llevar un obsequio especial para un compañero. Grinch y yo nos miramos a los ojos, sin darnos cuenta que cerca ahí estaba Augusto, el que hoy es nuestro alcalde, observándonos celosamente. Marta continúa recordando con añoranza ese momento y logra trasladar a Cindy Lou a ese día. Grinch, nunca podrás conquistarla. A tus ocho años ya tienes barba y tu pelo repulsivo. Sabes, Grinch, la Navidad es mi época favorita del año. Me fascinan sus colores, el rojo. Marta sin timidez alguna extiende su mano hacia el verde rostro de Grinch y lo acaricia. Y el verde también. Regresando al presente, con un suspiro, Marta comenta. ¿Qué si estaba interesada en Grinch? Claro que no. Es que... Eso no se lo pregunté. Oh, perdón. Yo recuerdo que ese día mi hijito Grinch regresó a casa con gran entusiasmo navideño y con cosas que tenía en casa hizo un regalo muy, pero muy especial para Marta. Yo recuerdo el día siguiente en el intercambio de regalos, Grinch llegó con la cara cubierta y que el maestro lo obligó a descubrirla antes de la entrega de regalos. Fue ahí que vimos que Grinch tenía lastimada la cara porque no supo rasurarse la barba. El maestro y los demás niños se burlaron de su apariencia. Grinch se sintió tan y tan herido que rompió el regalo que llevaba para mí y con sus fuertes brazos tomó el árbol de Navidad y lo lanzó por la ventana destruyéndose por completo. ¡Odio la Navidad! Desde ese día, Grinch nos dejó y se fue a vivir a la helada y solitaria montaña cercana a Villaquien y nunca volvió a ser el mismo que yo conocí. Más tarde, Sindilu y sus padres acuden a la plaza de Villaquien, donde se encuentran muchas personas reunidas. Sindilu aprovecha y saluda al alcalde que estaba acompañado de Mar. ¡Feliz Navidad, señor alcalde! ¡Hola, Sindilu! ¡Señor alcalde, ¿puedo hacerle una pregunta? ¡Hágale, niña! Quiero que esta Navidad Grinch sea nuestro invitado especial. ¿Qué le parece a usted, señor alcalde? ¡Qué ocurrencia, Sindil! Ese ser no se nombra aquí. Odia la Navidad y a todos nosotros. No compra regalos. Ya mejor, olvídalo. Augusto, no digas eso. Grinch es parte de Villaquien. Solo que hace muchos años ya no viene a celebrar con nosotros la Navidad. Pues hay que invitarlo. Papá, vamos a invitar al Grinch, por favor. Cindy, ¿qué cosas se te ocurren? Es buena idea, Cindy. Yo tengo muchas ganas de verlo. ¿Cómo alientas a esa niña? El Grinch es feo, malo y no es bienvenido en mi pueblo. Marta, muy molesta con el alcalde, lo deja hablando solo y se va. Marta, Marta, ¿qué te pasa? Espérame. Por su parte, Cindy Luz se reúne con sus amigos para ir a buscar a Grinch. Chicos, ¿recuerdan mi invitación de anoche? Vamos a invitar al Grinch que festee la Navidad con nosotros. Te acompaño, Cindy. Solo para que veas que no le tengo miedo a ese Grinch. Los niños caminan con decisión hasta llegar a la montaña donde se encuentra la casa de Grinch. ¡Señor Grinch! ¿Está usted ahí? ¡Váyanse! ¡Me los voy a desayunar! Tengo miedo. ¡Vámonos! Además, no podemos subir más. ¡No! 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 ¡Ayúdenme a subir! Cindy se sube en sus dos amigos y se asoma para ver mejor la casa de Grinch. ¡Señor Grinch! ¡Por favor! ¡Escúcheme! ¿Qué quieren? ¿Qué tengo que hacer para que me dejen en paz? ¡Solo escúcheme! ¿Le puedo hacer una pregunta? Te escucho, pero solo tiene dos minutos. ¡Ya, rápido! ¡Hola, señor Grinch! Vengo a invitarlo a pasar la Navidad en Villaquien. Marta me dijo que era muy buena idea invitarlo que quiere verlo. ¿Marta? ¿En serio, Marta? ¡No! 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 ¡No me importa! ¡No! ¡No voy a ir! ¡No voy a ninguna fiesta! Bueno, bueno. Pero recuerda que lo vamos a esperar en Villaquien. Marta lo espera, señor Grinch. Los niños se alejan y dejan a Grinch hablando en voz alta con su perro Max. Totalmente indeciso y nervioso. Por un lado, está su tristeza y amargura por la Navidad y por otro lado, sus deseos de ver a Marta otra vez. Max, ¿tú qué opinas? Eso no puede ser que lo esté considerando, pero... Está bien, no ve, pero... Mira, vamos a hacer esto. Solo permitiré que me vean un momento, me anden envidiando todos y ya me regreso. Mientras tanto en el pueblo. Ciudadanos de Villaquien, es un honor que estemos todos reunidos. Ya todo está listo para la cena. Todos los habitantes de Villaquien alegremente colocan las mesas y las sillas disponiéndose a cenar. Solo queda una silla vacía junto a Marta. Cindy Lou, ven y siéntate ya. Está lista la cena. No, papá, gracias. Estoy esperando que venga Cringe. ¿Por qué lo invitaste? Va a arruinar la Navidad. En eso llega Cringe, provocado por su perro Max, que lo hizo resbalar desde las montañas. Ya llegó por quien lloraba a la Marta. ¡Hola, Marta! ¡Qué bueno que llegó, señor Cringe! Siéntese, siéntese. Esta es su silla junto al lado de Marta. El alcalde quita la silla vacía que estaba junto a Marta. Esta silla es mía. vete lejos a Bandija. La Navidad es solo para los de Villaquien. Ya no hay lugar para ti. Además, no trajiste regalos. Así no se puede celebrar la Navidad. ¡Fuera! Si de esto se trata, yo tampoco quiero festejar la Navidad. ¿Regalos? ¿Regalos? ¿Sabes ni siquiera dónde manda a parar todas esas cajas y mucho de lo que compran esta noche y siempre? Eso es basura. ¡Basura! ¿Me escuchan? ¡Basura! Pero esta vez me las van a pagar todos ustedes. ¡Basura! Un diciembre muy helado, Grinch se sintió el más malvado y a la bella noche buena quiso quitarle lo buena. Esa linda noche mágica decidió volverla trágica. Nadie disfrutara y el pueblo entero llorara cuando vea mi travesura que nadie espera que sea tan dura. ¡Ach! ¿Cómo dio pensar? Que mucho amor se van a dar y todos juntos de las manos se querrán como hermanos. En eso a Grinch se le ocurrió una muy mala idea y sonrío. La Navidad debo evitar que no se pongan a cantar que los niños no hagan ruido y que caigan en el olvido que no sean felices y se llenen de lombrices. Los Villaquienes quieren sus fiestas y yo seré su aguafiestas. Grinch se disfraza de santa y hasta un trineo se hace. ¡Max! ¡Vámonos que tenemos una tera pendiente! ¡Ponte tus cuernos de reno! ¡Busca mi gorra de santa! ¡Súbete al trineo y vamos volando a Villaquien! Con gran prisa entró a un hogar y su plan puso a actuar con el rostro deformado y el corazón más malvado. Narrador, baja por favor la voz que los vas a despertar. Ok, ok, Grinch. Los dulces y los regalitos, la comida, el arbolito, todo junto lo robó y en su bolsa se escondió. Navidad hoy por fin no tendrán y reiré de cómo llorarán. Al día siguiente en la plaza de Villaquien se dispone a abrir los regalos junto al árbol de Navidad. ¡Buenos días Villaquien! Hoy es Navidad y vamos a celebrar pero, pero, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los regalos? Y mi televisión de 80 pulgadas ¿dónde está? ¡Oh! Pero es mi vestido Chanel y mi expat. Todos los habitantes se miraban unos a otros y no lograban entender por qué bajo el árbol no había un solo regalo. Los previne habitantes de Villaquien inviten al Grinch inviten al Grinch y destruirán la Navidad pero ¿alguien quiso escucharme? ¡No! Decidieron dar oídos a una criatura y tomarla en serio eso es un error eso es un error ya que ni la nariz le ha crecido Cindy espero que te sientas muy satisfecha de lo que provocaste este año no habrá Navidad en Villaquien gracias a ti Cindy Lou Si ella no lo está señor alcalde yo sí me alegra que Grinch se llevara los regalos ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué digo? Que me alegra que se llevara los regalos señor alcalde nadie puede acabar con la Navidad es que no se trata de los regalos los concursos las lindas luces es lo que Cindy ha tratado de explicarles a mí también me ha intentado decírmelo ¿Qué pasa contigo? ¡Es una niña! El alcalde con sus excesivos reclamos en tristeza Cindy de tal manera que la deja sin palabras y a punto de llorar es entonces que el papá de Cindy Lou toma la palabra Es mi niña y tiene toda la razón por cierto a Cindy Lou le regresa una sonrisa al rostro abraza a su papá y se siente muy orgullosa y protegida por él no necesito no necesito más para Navidad que lo que tengo aquí a mi familia Feliz Navidad a todos Felicidades mi cielo Marta se acerca al grupo y también abraza a Cindy Lou Cindy tiene toda la razón los regalos valiosos de la Navidad son la familia la amistad el perdón y el amor el verdadero espíritu de la Navidad invade a los habitantes de Villaquien todos se abrazan alrededor del pino sin arreglos ni regalos y comienzan a cantar con alegría Feliz Navidad próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas Mientras todo se abraza Cindy Lou observaba hacia la montaña deseando que Grinch estuviera ahí la niña es cerca y va por él lo conseguí este año no habrá Navidad ¿eh? ¿cómo? ¿qué pasa? escucho cantos pero si yo tengo sus regalos y ahora estos locos que celebran los va a tirar de una vez el Grinch entendía muy poco o todos estaban muy locos o sin comer y regalar podían igual festejar Grinch está empujando el trineo con todos los regalos para que caigan destrozados para que caigan destrozados y en eso ve que Cindy Lou se está acercando por el mismo camino lo que la pone en gran peligro Cindy Lou ¡cuidado! Grinch Grinch muy preocupado con un esfuerzo sobrehumano detiene la caída inminente de los regalos que iban peligrosamente directo a Cindy Lou señor Grinch me salvó la vida es cierto lo que dice Marta es usted muy fuerte ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay esa Marta! ¿Y tu niña? ¿Qué es aquí? Señor Grinch vine por usted nadie debe estar solo en Navidad el Grinch al fin lo entendió y ser muy bueno por fin decidió va a regresar los regalos con prisa y en mil caras brotará una sonrisa ¡Ay esta niña es tan adorable! ¡Anda Cindy! súbete al trineo vayamos volando y regresemos los regalos a Villaquien que nadie debe estar triste el día de Navidad ¡Max! ¡Súbete también! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! Mientras los habitantes de Villaquien empiezan a ver a lo lejos algo que se acerca volando parece ser un trineo con suma rapidez y alegría aterriza el trineo con Grinch Cindy Louie Max repleto de regalos y risas narrador narradora por favor Grinch ¡Ay nada rara pues! feliz navidad para ti ve y toma una bebida descansa que ahora me toca hablar a mi ¡Ho ho ho ho! habitantes de Villaquien feliz navidad a todos soy el Grinch que se robó la navidad pero muy arrepentido estoy gracias a esta niña que me abrió los ojos y por eso los regalos y la cena en su lugar ya están un momento Grinch Marta tengo algo que decirte desde hace mucho tiempo mi corazón pertenece a una persona muy especial ¿Qué? ¿Tengo novia? ¡Tengo novia! ¡Tengo novia! ¡Tengo novia! Lo siento Grinch pero es muy importante que intervenga ahora ¡Está bien! ¡Adelante! El Grinch y Marta se miran apasionadamente y se dan un beso de amor Cindy Lou se acerca a Grinch ¡Feliz Navidad señor Grinch! ¡Gracias! ¡Gracias por darme el mejor regalo de Navidad! ¡La unidad y el amor en toda Villaquien! y la actitud de Navidad y de puro amor, oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia, para Ney, te amando mis gatitos, una bolita verde, y para Yolanda Moreno, todo lo verde, feliz Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor, blanca es mi quimera, y es mensajera de paz y de puro amor, oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia, podrás, al llegar la blanca Navidad.